Buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, no sé qué hora usted va a estar viendo este video, pero le hago la invitación, once de la mañana, domingo, estaremos en nuestra iglesia en Addison, Texas. La dirección está en pantalla, estamos empezando a las once de la mañana, y este domingo vamos a hablar así acerca de personas nuevas, cómo se encuentran su persona, nueva o vieja, bueno mire, nuestro versículo bíblico va a estar en Romanos doce dos, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios quiere hacer en nosotros una nueva persona, porque él lo hizo con Cristo, cuando él murió en la cruz y resucitó, él es un nuevo hombre, hijo de Dios, quiere decir que quiere hacer dentro de nosotros esa persona nueva de Cristo en nuestra vida. Una nueva etapa, una nueva oportunidad, proyectos, una nueva tierra, no solo la entrada física, incluye sacar nuestro corazón de la etapa de proyectos que definitivamente tenemos que olvidar. Mejor manera de cómo alcanzar el éxito de nuestra vida, en cualquier ángulo de nuestra vida en general, es olvidando del pasado. Preparémonos para una nueva persona. Este domingo, 11 de la mañana, acá en Crecimiento de Vida.